Marekan Me muere, me mata, me mata Mata, un corazón, un corazón Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Estamos con Mike Hola Y hoy hemos venido aquí para decidir si es cierta la leyenda de Gennen o Brine No, 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 es cierto, es cierto, no habrán del juego, no existe Gennibrine, pues no lo sabemos, pero es que Mike, se me olvidó decirte que el otro día encontré un libro En casa y ponía La leyenda de Herobrine Y nos decía que había un sitio En una pradera Donde había como una montaña Muy alta y detrás había como Como un rayo de luz Y mirar donde estamos Hay una montaña Una montaña y un rayo de luz detrás ¿Lo ves? ¿Es verdad? ¿No me había fijado? ¿Y cómo me lo dices ahora? Pues porque no estaba seguro Oye, por eso he empezado a grabar aquí Porque no estaba seguro Pero yo creo que tiene pinta, ¿no? Sí, se parece a la leyenda esa de tu libro, ¿no? ¿Sí? ¿Será cierta? Pues no ¿Cómo que no? ¿Sería una broma de timba? No lo sé, vamos hacia el rayo Oye, 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 que ahí se ve algo Ahí se ve algo ¡Ay, diamantito! ¿Tienes pico? ¿Te he traído pico? ¿Te he traído pico? ¡No, no tengo pico! Tomar por culo el beacon Mío, 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 mío Esto le ha puesto aquí alguien ¡Eh, no! No estropee el beacon Pero ¿cómo que...? Esto le ha puesto aquí alguien ¿Qué es este pasillo? ¿Qué supone? Es como alfabra real Ender Pearl, Magastir, Diamon y Nether Star Lánzanos a un bloque primarino para obtener una mesa de crafteo ¿Eh? Pero eso, la mesa de crafteo también lo puede tener con madera, ¿eh? También Pero lo mismo una mesa de crafteo especial A ver, voy a lanzarlo Y eso ¡Hala! ¡Hala, cuidao! ¡Es exclusivo! ¡Eh, me ha dado una mesa de crafteo! ¿Es de tratamientos? ¿Pero pone crafter? No sé Está pasando cosas muy raras, ¿entro lino? ¿La pongo ahí? ¡Hala, mira, mira! Mira, sí, una mesa de crafteo, tío Es rara Es mágica la mesa de crafteo Oye, oye, me han dado un zapatazo que me han quedado media vida A mí un poquito más ¿Quieres comer? ¡Sí, quiero comer! ¡Comelita! Vale, craftea un bloque transformador de esta forma Pon aquí Ajá Así hay que hacerlo, ¿vale? Lo de Ender Pearl de cosas de esas Exactamente, hago así ¡Hala, y me ha dado automático! ¡Un bloque transformador! ¡Pone! ¿Puedo transformar en Optimus Prime? Puede ser, no lo sé Craftea ametista de esta manera ¡Vale, vale, craftea! Y amante, y esmeraldita Pongo así ¿Qué nos intenta que hagamos? Y me da Esto malva Esto está malva con cosas peligrosas, ¿eh? Si no sabes, no toques Yo qué sé, pero es que quiero descubrir si la leyenda de Herobrine es cierta Lanza la ametista al Transformer para generar el polvo misterioso ¿Eh? ¡Pongo ahí! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué me ha dado el Transformer? ¿Qué me ha dado el Transformer? ¡Pero no me ha dado nada, no me ha dado nada, tío! No sé, la ha generado el Transformer A ver No me ha dado nada, ¿eh? Entonces lanza el polvo misterioso al caldero ¡Eh, tío, aquí ha... aquí mira lo que hay! Dos cabezas de Jero, que hay ni una de Steve Me recuerda la leyenda Para invocar a Wither Sí ¡Uy, qué miedo me está dando esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, qué hermadura! ¡Y aquí está el polvo misterioso ese! ¿Y para qué era todo lo demás? Está ahí ¿Qué para qué? ¿Por qué? Lo mejor es por protegerse Me voy a chetar Me voy a chetar Chetate, chetate para vencer al enemigo Yo el escudo, no sé, paso de ponérmelo con conjunto Y si lanzo esto, el polvo misterioso al caldero como ponía que pasara Aparecerá Jero Brine ¿Te lo ha hecho? Bueno, pero qué va a pasar si haces eso No lo sé, yo le doy ¡Idiota, nos dice! ¿Cómo que idiota? ¿Y eso por qué? Porque la hemos liado, tío Es que hemos convocado, invocado a Jero Brine ¿Qué quieres? ¿No crees? ¿Cómo no lo va a decir, idiota? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Alejate! ¡Eso va a explotar! ¡Eso va a explotar seguro! ¿Qué va a explotar? ¡Eso va a explotar! ¡Eso va a explotar! ¡No estás! ¡Ok! ¡Alejate! ¡Eso lo pinto! ¡Jero Brine! ¡Jero Brine! ¡Tío! ¡Eso sí! ¡Es Jero Brine en gigante! Tiene dos varitas y salen torres raras, mira ¿Investigamos? ¿Eh? ¿Eso tiene fuego? Sí, hay un rayo de luz o algo, no sé A mí me llama la luz como una polia ¡Eh! ¡No veo! ¡No veo! ¡¿Qué tampoco?! ¡No veo! ¿Dónde está el trolley? ¡En la magia de la torre esta nos ha dado ceguera! ¡Rompe la torre, rompe la torre! ¡Voy a romperla, voy a romperla! ¿No es también lentitud o algo, no? ¡Eh! ¡Chocarra! ¡Ahora me gusta el atóns! ¡Eh! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ajuda, ayuda, ayuda! ¡Viene todo a por mí, viene todo a por mí! ¡Los ponidos de vida, los ponidos de vida! ¡Los matan, los matan! ¡Viene todo a por mí, tío! ¡Aquí! ¡No, no, que a mí también me vienen, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Hay que romper, hay que romper la torre, hay que romper la torre, tío! ¡Ah, ya la veo, ya la veo! De esos alimentajeros line es su poder, ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Vale, vale, espera, te ayudo a romper la torre, romper la enterita Vale, la clave es romper el bloque de abajo ¿Por? ¡No se puede, eh! ¡Me hace limitar! ¡Me rompas! ¡Yo también le evito! ¡Cuando rompes el trabajo me hace limitar! ¡Eh, otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Le estiro pociones, tiro pociones de vida! Tira, tira, tira lo que quieras ¡Oh! ¡Me matan, me matan! ¡No te maten, no te maten! ¡Me ayudo! ¡No me caen rayos y todo! ¡Dos mío! ¡Me cago en todo! ¿Qué hemos hecho, qué hemos hecho? ¿Es que para qué tiras tú nada a una olla desconocida? Es que quería ver si la leyenda era cierta, pero se ve que sí ¡Oh, claro! Bueno, en realidad yo no estaba tan seguro ¡Otra, me matan, me matan! ¡Me están mirando todo de golpe! ¿Te matan? ¡No lo sé! Entonces yo aprovecho para romper esto ¡No, por qué! ¡Qué mala gente! ¡No te lo iré a salvarme! ¡Es que no veo! ¡No sé dónde estás! ¡Concho, hubieras pegándome! ¡No veo! ¡No sé dónde estás! ¡Ah! ¡No me voy a esperar! ¡Yo sí, yo sí te veo! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Corre por ahí, corre por ahí! ¡Que te los cruzo! ¡Llévatelos míos también! ¡Llévatelos míos también! ¡No, no, no, no! ¡Me matan! ¡Me cago en todo! ¡Dios! ¡No, es que te comien oro! ¡Pero tío! ¡Hola! ¡Es que hay muchos! ¡Son demasiado! ¿Puedo contar? ¡Vale, vale! ¡Ahora mismo veo! ¡Si te aleja de la torre se ve! ¿Has roto nada la torre? ¡No! ¡Me falta el último bloque! ¿Entonces van a aparecer ahora todos? ¡Oh! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy también! ¡No se rompe! ¡Hay que darle muchos golpes! ¡Hay que entretenerlos! ¡Rompe la torre! ¡Rompe la torre! ¡No puedo! ¡Vienen a por mí también! ¿En serio? ¡Son muy pesados! ¡Tengo a ocho de estos! Pero Braille lo está invocando y me quieren hacer team! ¿Qué? ¿Están haciendo team? ¡Sí, me quería hacer team! ¡Rompete ya! ¡Rompete! ¡No se rompe! ¡Me estoy dando! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Le he dado una vez y se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Vámonos de esta maldita torre! ¡Hay que romper las demás! ¡Hay que romper las demás! ¡Hola! ¡Vamos a esta! ¡En el libro ponía que hay que derrotar las torres para poder acabar con Herobrine! ¡Que es su fuente de poder, tío! ¡Por culpa de tu libro estamos aquí! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Por cierto, tío! ¡No, no, no, no! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡No muero! ¡Uy! ¡Come, come, come! ¡Cada vez que has roto un bloque me han quitado como cuatro corazones! ¿En serio? ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, man withers no! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡A mí esta vez se ve! ¡Eh, eh! ¡Son muy fuertes estos, eh! ¡Ostras, sí! ¡Vale, vale! ¡Hay que romperlo, hay que romperlo! ¡Es que me hace levitar y no puedo! ¡Cuidado! ¡Ah, subete ahí, subete! ¡Yo voy con el de abajo! ¡Sí! ¡Me hace levitar también! ¡Eh, si me pongo debajo, si me pongo debajo no me puedo levitar mucho! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡A Wither! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Tengo que me revientas! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Y ahí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No hace falta ponerse el firbo! ¡Ah! ¡Ah! Dejamos uno arriba ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Rompete ya! ¡Cuánta meta hay que darle! ¡Lo tenemos! ¡Cuántas veces! ¡Me cago! ¡Dos Wither arriba, eh! ¡Cuidao, cuidao, 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 cuidao! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Cuatro corazones! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Oh! ¡Traven! ¡Qué pesadilla! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Una torre menos! Descubimos esta, a ver... ¡Dale! ¡Esta! ¡Eeeeh! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Aliento de dragón! ¡Uf! 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 ¿Puedo ir con bloques por encima? ¡Eeeeh! ¡Supongo! ¡Cuidao! ¡No! ¡Hay esqueletos! ¡Esqueletos! ¿Cómo se llamaban estos esqueletos? ¡Cuidao, que estos congelan! ¿Congelan? ¡Sí, tunean! ¡Ya vale! ¡Ahí vuelve el aliento de dragón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Tenemos trucos, tenemos trucos, tenemos trucos! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos unos chetados! ¡Ustedes han quedado debajo! ¡Cuidao, cuidado con los esqueletos! ¡Me cago en él! ¿Cuántos aparecen? ¡No sé! ¡Pero prefiero estos esqueletos antes que los guiden! ¡No! ¡Desde luego! ¡La verdad es que son muchos que sean los guiden! ¡Ya, buen! ¡Al aliento! ¡Tío! ¡Ya, ya vale! ¡Ahí está! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pibes, pibes! ¡Bien! ¡Está por aquí! ¡Hala! ¡Muere, muérete ya! ¡Ya está! ¡He dejado uno vivo en una cueva! ¡Supongo que no aparecerán! ¡Pues sí! ¡Tú dale, tú dale, tú dale! ¡Le falta poco, le falta poco, le falta poco! ¡Le tiene que faltar poquito! ¡Tú dale! ¡Me están dando a mí todos los arqueros! ¡Me cago en ti! ¡Bien! 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 ¿Está? ¡A ver! ¿No habrán dejado por aquí algo interesante? ¡Creo que nos queda esta solo! ¡Eh! ¡Tengo lentitud! ¡Tengo lentitud! ¡Tengo lentitud! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Tengo lentitud! ¡Vegamos ya a darle, ¿no? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, no te deje alto! ¡Cuidado, no te deje alto! ¡Que caen flechas, caen flechas! ¡Me cago en! ¡Si te juegues con el escudo, te protege! ¡No, no! ¡Yo no me gusta el escudo! ¡Me lo he quitado! ¡Eh, te ha salido! ¡Es ropa! ¡Pues conmigo, te dan hambre! ¡Uh! ¡Bueno, tu entretenles! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Otro hino! ¡Entretenles! ¡No! ¡Arquero! ¡Déjame en paz! ¡Arquerito! ¡Ahí, ahí! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, Mike! ¡Vale, sí! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Si necesitas ayuda, dime! ¡Y si necesitas Willyrex! ¡Dale! ¡Vale, vale! ¡Le doy, le doy! ¡No! ¡Madre mía! ¡Están saliendo! ¡Están saliendo muchos! ¡Van todos a por ti! ¡Eh, te ayuda, eh, te ayuda! ¡Ahora! ¡Ya está roto! ¡Queda Herobrine! ¡Eso antes no estaba encendido! ¡No! ¡Se acaba de encender! ¡Hay que ir a por sus varitas! ¿No crees? ¡Hay que romperle también! ¡Hombre, tiene pinta! ¡Esto es fácil, fácil, fácil! ¡Cuál es su fuente de poder! ¡Eh! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es ese bicho?! ¡Los pantamas de los evokitos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Cuidado! ¡Diu! ¡Uh! ¡Sigo rompiendo! ¡Sigo rompiendo! ¡Sigo rompiendo! ¡Sigo rompiendo! ¡Quita mucha vida esos! ¡No! ¡Nos mucha vida! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, vale! ¡Hate un poco aquí esto! ¡Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! ¡Cuidado! ¡No, no, tío! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! ¡Cuidado con los enanos estos! ¡YUS! ¡Están volando! ¡Hay mil! Si, son hadas madrinas Si, seran hadas madrinas No se lo que son Dale, dale Por aquí voy a decir que empieza Rampo otro, un poquito, a ver si puedo Oh, bien, bien, bien Roto, 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 roto Tío, necesito invocar un poder Nuestro, porque nosotros sabes que también tenemos Poderes, no solo Herobrine Voy a invocar un poder que seguro que mata A todos A ver, invoco El poder del chiste malo de Timba ¿Timba? No se puede, está durmiendo Si, y ahora como rompeo la varita esa Hay muchas cosas volando Hay un murciélago Los murciélagos no hacen nada, ¿no? Vamos por aquí Pues esto es murciélago Me ha tepeado un sitio ¿Dónde estás tú? Me está tepeando, estoy viajando Está viajando Estoy contigo Ayúdame Ayúdame, Mike Bien, 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 bien Bien, bien, bien Yo me ha tepeado una cárcel ¿Qué es esto? Esto es una cárcel Pero no te das agua, ¿no? Pero ¿cómo salimos de aquí? No me preocupa más que me maten Hombre, no creo que nos maten estos mobs Son bastante easy No A ver ¿Habrá que romper la glowstone también? Tengo una varita de Blaze Vale, muere, muere Tengo una varita de Blaze Pero no la queremos parar Claro, para hacer pociones de salto y salir Vale, pues podemos salir rompiendo la cárcel Y ya está Ah, listo Vamos a reventarlo Aquí estamos Aquí estamos Cuidado, 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 eh Seguro que no tiene alguna sorpresita ¿Tú crees? ¡Eh! ¡Creepers! 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 ¡Aaah! 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 ¡Cuidado, tienes otro detrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pues no lo sé! No tengo ni idea, la verdad Así que, con los creepers, lo bueno es que es un poco autodestructivo, ¿no? A ver, no, no sé cómo hacerlo ¡Este es tío! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No me lo envíes a mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me salvo por el escudo, me salvo por el escudo! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me muero, me mata, me mata! ¡Mata! ¡Un corazón, un corazón! ¡Uh! ¡Yo me he quedado dos! ¡Cuidado, cuidado! Vale, ahora sí que necesito el escudo ¡Tienes uno detrás! ¡Cuidado, cuidado, ya, ya! ¡No! ¡Que me tira a mí! ¡Que asco! ¡Que campero! ¡El Herobrine este! ¡Está campeando! ¡Sí, sí! ¡Fuera, fuera, fuera, creeper! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿A cuánto te ha dejado? A... A media, a media Es que... ¡No ves el escudo! ¡No! ¡Ese se me ha explotado la cara! ¡Casi lo tengo! ¡Yo creo que casi lo tengo! ¡Dale, dale, duro! ¡Que lo estoy tirando, cuidado! ¡Destruye su fuente de poder! ¡Dale! ¡Tienes uno encima! ¡Fuera! ¿Encima? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Muero, muero, muero! ¡Muero, muero! ¡No! ¡No fueras, no fueras! ¡Usa el escudo bien! ¡Qué pesadilla! A ver si lo que hay que hacer es... ¡Hala! ¡Qué hago es! ¡Ha explotado, ha explotado, ha explotado! ¿Ha explotado? Sí, pero... Todavía no hemos vencido. Todavía sigue vivo. Y si entramos... A su cabeza... Le destruimos el cerebro. ¡Eh! ¡Está protegida! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Sabe que queremos destruirle el cerebro? ¡Lo sabe, lo sabe, lo sabe! ¡Sube! ¿Dónde estás? ¡Justo detrás de ti! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto suena muy mal! ¡¿Qué es eso?! ¡Vamos a entrar, amigo! ¡Cuidado, eh! ¡Yo, yo soy Diana! ¡Perebro! ¡Eh! ¡¿Qué es esto, tío?! ¡Está aquí su fuente de poder! ¡Entro, entro contigo! ¡Entra, entra! ¡Vamos a romperlo! ¡Es esto! ¡¿Qué?! ¡La Glowstone, la Glowstone! ¡Es este bloque! ¡Sí, este bloque, este bloque es! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Vale, va a caer, va a caer! ¡Va a caer, va a caer! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué suena, qué suena? ¡No sé! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Me salgo por fuera?! ¡Apaga, apaga, apaga! ¿Estás bien? ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Don't worry, don't worry! ¡Me ha muerto, no?! ¡No, hay que destruir esto! ¡Ey, ahora hay otro bloque poderoso! ¿Hay otro? ¡Ah, no es el mismo! ¿No es el mismo de antes, no? ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera, fuera, 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 bichos! ¡Me cago en esto! ¡Un Silverfish! ¡Maldito Silverfish! ¡Pero ardiendo! ¡Ya está! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Hemos ganado! ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué vuelas? Me ha dado la habitación como para que vea como he ganado épicamente y ahora me muera, supongo, cuando se acabe la habitación. ¡Hola! ¡Bien! ¡Le hemos roto la cabeza a Herobrine! ¡Siii! ¡Somos los monstruos! ¡Somos los monstruos! ¡Herobrine! ¡Bien! 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 Bueno, chicos, espero que os haya gustado. ¡Esta aventura! ¡Mágica! ¡Dale a like! ¡Suscribiros a los dos canales! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡La he podido ahora! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Dale a like y pa! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Da like y pa! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Dale a like y pa! ¡Suscríbete!